Me dedico a la pesca artesanal. Junto con eso decidí hacer un plan de conservación de la especie Trachemis callirostris, que es la icotea que habita la zona del Guájaro. Yo sueño con una Colombia en donde los estes gubernamentales le den más importancia a la biodiversidad que tenemos de especies, tanto en estos ecosistemas como en las reservas, que se ven abandonadas últimamente por falta de gestión. Entonces, cosas como esas son importantes, que por lo menos zonas de conservación de muchas especies que últimamente están reproduciendo como el chabarrí, la icotea que nosotros estamos tratando de conservar. Y ese es un aspecto que muchas veces descuidamos. Vemos a la gente cazando especies que peligran y no les hacemos observaciones. Los niños, por lo menos, en vez de salir con ondas a maltratar a los pájaros, pues que los cuiden, ¿entiendes? Yo creo que si sembramos la semilla de conservación en los niños, estaríamos, digamos, criando jóvenes o adultos, preparados para enfrentar lo que es el problema que tenemos ahorita con el cambio climático y todo esto de las especies que se están perdiendo. Por ejemplo, no, digamos que me gustaría que todo fuera como cuando yo era niño, o mi papá o mi abuelo era niño, que esto abundaba, la fauna era diferente, pero por lo menos tratar de recuperar gran porcentaje de eso que se ha perdido por la mala administración y la falta de conciencia que tenemos nosotros los seres humanos.